Tengo una memoria, es un bosque abundante, de un verde profundo, húmedo y fresco. Los tonos de los árboles me recuerdan a un lugar lejano, y entre ellos una circunferencia en la tierra marca el espacio de aguas esmeraldas, como si fuera la pupila de la pachamama que busca la mirada del sol, el cenote parece no tener fondo, continúa oscuro y misterioso hasta las entrañas de la tierra. No tengo miedo, aunque mi cuerpo blanco y sólido sea una novedad, lo corpóreo me es desconocido, pero esta densidad, esta densidad es familiar, me encuentro sentada en las orillas de este cenote, mi cuerpo desnudo con las piernas en el agua, sé que es el lugar al que volveré una y otra vez, mi portal primigenio, observo, me reconozco, principio femenino, en mis reflexiones recuerdo la tormenta y la destrucción, la decisión, la firmeza y el acuerdo, oh ese acuerdo que acepté entendiendo sin entender, es imposible concebir los procesos de la carne hasta que se nace humano, desde la derecha ella viene caminando, más allá a sus espaldas puedo distinguir sin ver, sin ver su propio cenote, su nave de líquida pureza, se detiene y me sostiene la mirada, hay un ansia en sus ojos oscuros, su piel brilla tanto como la mía, su calor irradia como el sol, su silencio es aceptación y desafío, somos equilibrio dinámico, memoria que nutre el aprendizaje, ella continúa su andar pasando detrás de mi hacia la izquierda, marchando sin mirar atrás, sin adivinar ninguna de las dos, el precio de nuestro orgullo. Dos gotas de agua que olvidaron que son del mismo manantial.